Bienvenidos de vuelta al Let's Play de la Tierra Media, Sombras de Mordor, y esta vez continuamos con las misiones secundarias Forja la leyenda del Arco Azkarr. Aelvedet Hiltodet estaba cantando el himno cuando saltó la emboscada. Fue el último error que cometió en sus enemigos a recompensa 200. Oh, me cago en su madre. Menos mal, no soy experto en esto. Dios, no flechas, flechas, recarga. Loco. Estoy on fire con los objetivos opcionales. Y loco, si me equivoco solo falta este. Aelvedet Hiltodet, éxito, 400 de experiencia, 200 de recompensa, 50 de recompensa del objetivo opcional. Bueno chicos, lo vas a ir dejando por aquí. Yo tengo muchísimas ganas de continuar con más misiones secundarias. Así que espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un me gusta o un favoritos que ayuda muchísimo al canal. Y espero veros en el próximo capítulo. Chao. 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 Chao.